En el vídeo de la izquierda lo que vemos es la pantalla LCD que va cambiando según se van cambiando de botella. En el vídeo de la derecha lo que vemos es una visión global de la costelera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!